Patino de Romo, complejo acuático, coliseos de combates y levantamiento de pesas, entre otros escenarios, el importante legado que le quedará a Bolivia después de dos semanas de competencias. Creo que Bolivia ha hecho un gran esfuerzo y tenemos que felicitarlos, pero la verdad es que en Colombia lo que hicimos en Santa Marta fue espectacular y lo que vamos a hacer en Barranquilla va a ser sencillamente maravilloso. Infraestructura digna de mostrarle a la familia del deporte suramericano. La verdad es que el coliseo ayer donde está gimnasia es un coliseo sorprendente, inmenso. Ojalá que Bolivia a futuro trabaje el alto rendimiento y utilice estos escenarios para fortalecer su deporte porque la verdad han hecho un gran esfuerzo. El coliseo de baloncesto pues nada que ver, la NBA perfecta. Importante inversión económica en Cochabamba para darle paso a los Juegos Centroamericanos y el Caribe con sede en Barranquilla. Cuando Coldeportes hace una inversión como la que hemos hecho en Santa Marta, como la que en su momento se hizo en Cali, no solo para los Juegos Mundiales sino para el Mundial de Ciclismo de Pista, para el Mundial de Atletismo de Menores, en Medellín para el Mundial de Pista, siempre le entregamos el escenario a la ciudad respectiva, la alcaldía, la municipalidad y se han encargado de sostenerlos y hacerles un mantenimiento maravilloso. Por eso hoy Colombia con la inversión que hicimos en Santa Marta, que estamos haciendo en Barranquilla y que nos preparamos para hacer en Cartagena para los Juegos Nacionales, vamos a quedar con una de las mejores infraestructuras yo creo que de Sudamérica y quedamos preparados para cualquier tipo de evento, porque no para unos próximos Panamericanos. Nuevamente aquí hace muchos años los hicimos en Cali y ya con el Caribe colombiano podemos postular perfectamente para un evento de esta magnitud. Recorrido por estos escenarios de talla mundial con los que Bolivia cumplió con las expectativas, como lo hace nuestro país cada vez que recibe el respaldo para realizar grandes eventos. Colombia no se queda atrás, o sea nosotros por eso es que en cada evento escuchamos el presidente respectivo decir fueron los mejores, porque le ponemos todas las ganas, el empuje y yo sé que vamos a ser los mejores centroamericanos y del Caribe de la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!